de prosperidad hoy contacto angelical con la protección del amado arcángel miguel y la invitación para que comencemos el programa en oración por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así es del amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo padre celestial en este día te pido que cuides de mi amada familia que nos guíes con tu amor y nos des fuerza de esperanza y oportunidades en tus benditas manos colocamos nuestros sueños nuestras preocupaciones y te pedimos con muchísimo amor nos ayudes a vivir un día lleno de paz de buenos propósitos de bendiciones y de abundante prosperidad así es si se cumple amén 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 muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días todos los días recibos la madrugada en oración y en agradecimiento a cada momento del día gracias a nuestro padre por la numerología que está saliendo ganadora como siempre son las bendiciones que llegan a las familias de colombia gracias a este trabajo espiritual gracias a ustedes que me acompañan todos los días gracias por los que están compartiendo este programa que está llegando todos los días a más y más y más personas y eso me hago me gusta mucho me agrada porque es llevar la luz el amor de nuestro padre a través de los amados ángeles los números que entregamos en la madrugada y fortuna divina salen ganadores salen ganadores números del ceremonial que pasó el día de ayer bueno antes de decir lo que le pasó el día de ayer hoy la invitación es cuál es el secreto de las orquídeas porque las orquídeas tienen una vibración una frecuencia que nos dan un mensaje y también nos entregan una frecuencia numérica tony por favor me regalo cuáles son mis números mágicos o cuál es el secreto de las orquídeas o me hace el foro y me habla numerología de las orquídeas como quieran preguntar está bien mi nombre el año de nacimiento y la ciudad y para poderse entregar si no me entregan los datos y si no hacen la petición pues tampoco no mientras hacen la petición les voy contando lo que pasó el día de ayer con los sorteos de el chance realizados en colombia ayer jueves que pasó allá los que me acompañaron en el ceremonial de los arcángeles yo sé que es un suficio para los que no me pueden acompañar pero es la alegría para mí tengo que agradecerle a papá dios porque si nosotros estamos haciendo un trabajo si hay personas que me acompañan en ese en ese trabajo en ese ceremonial yo tengo que entregar el informe tengo que darles gracias a nuestro padre cierto y lo que pasó el domingo vea el domingo que pasó el domingo pues a todos les entregamos las tablas de las salitas millonarias así como les contaba el día de ayer los números personales sale con el dorado dorado de la noche a la señora de quito y de allá chocó mi amiga muy linda ella y además ella lo bueno desde lo que pasó el día el miércoles con el dorado es que ese número que se le entregó la señora había salido el lunes y salió el martes nuevamente y el miércoles y lo ha ganado porque ya me envió un mensaje en donde tony yo quiero enviar una una plática para los de así dijo ella para las flores del altar bueno muchas gracias en el momento yo está haciendo una consulta y yo le respondí el mensaje hay muchas muchísimas gracias idea que tan bonito para para ellos porque en la noche le sale su número ya es cuatro fibras y con un sorteo que se juega en todo el país el día de ayer las tablas de las salitas millonarias nos regalan esta noticia la fantástica día número ganador 90 y 906 que lo entrega el hábitat de la abundancia en donde en las tablas de las salitas que la tienen los que me acompañaron en el ceremonial 90 y 906 cuatro cifras y en qué signo pues en el mejor del zodíaco en sagitario sea el mío la señorita ya en barranquilla diciendo número ganador cuatro cifras de alta bonita la falda 90 y 906 y verde de la abundancia será serán las señales 99 de los 64 cifras que alegría que bendición ganadores y claro ganadores y por eso yo estoy muy feliz muy contento cuando entregó esta información ayer en la madrugada con cambio de color hablando de señales el nombre banquero entrega sus números el día de ayer ustedes miran el horóscopo el nuevo banquero son de un color pero hay dos signos que cambia de color piscis es uno ahí al final en cambia de color y yo digo preso recomendado y con cambio de color el 502 y sale lo entrega en la madrugada si el nombre banquero y sale ganador con el chontico día 502 del mismo día para el mismo día ayer también de las tablas de las aditas millonarias el adita bebé entrega el número ganador del sinuano noche en el signo de virgo las gracias y los agradecimientos para que para nuestro padre celestial el que se encarga de entregar la bendición de entregar esa alegría todos los días gracias 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 a papá dios por esas bendiciones que llegan a las familias de colombia y yo soy muy feliz entregándole ese informe a todos ustedes tony por favor me regala mis números mágicos dejémoslo así mis números mágicos mi nombre el año de nacimiento y la ciudad de esa manera les puedo entregar el secreto de las orquídeas porque hay un secreto porque es que las orquídeas estas orquídeas de las que les traigo yo en el programa crecen en una parte de colombia y no están son solas las situaciones en donde uno se maravilla la presencia de nuestro padre la semana pasada cumplió años mi esposa y vea que recibió el regalo por aparte dos orquídeas bien bonitas una de color amarillo y otra de color violeta y sigue con sus cuidados y todo es especial es muy especial las orquídeas y estas orquídeas que tengo el día de hoy a todos ustedes que son orquídeas que crecen en árboles pero a una altura inmensa son de los 40 a 50 metros en la punta de los árboles crecen estas orquídeas estas orquídeas no se alimentan del árbol si hay plantas que se llaman plantas parásitos porque ellas absorben la humedad del árbol si sacan hasta nutrientes del árbol pero las orquídeas no las orquídeas se alimentan de la luz solar se alimentan del rocío de la bandera de la mañana y se alimentan de energía espiritual y una conexión muy especial en las orquídeas y las formas yo quiero que ustedes estén mirando las formas de las orquídeas y de ahí se traban si hay médicos hay médicos tal como los escuchan hay médicos que por medio de unos métodos especiales toman la esencia sin arrancar la orquídea y no se puede arrancar la orquídea hay unos métodos especiales para poder como clonar esa frecuencia desde la orquídea y les han entregado ciertas facultades para sanación y para otras 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 soluciones más es algo interesante este tema de las orquídeas y sobre todo esas que les traigo yo son orquídeas colombianas y de colombia de colombia para el mundo pero pues eso es lo bonito es una región y son el secreto eso secreto entonces pues qué bonito pues les compartir a ustedes vamos a saludar a anabel heredia familia algar algarín heredia midia rodríguez buenos días don tony familia rodríguez saludamos a jairo salazar familia salazar senaida fonseca familia niño fonseca luz ramos días familia ospina días alirio matabajoy buenos días dios lo bendiga amén alirio igualmente josé quimbayo familia quimbayo saludamos a mariel a judith escarpeta salgamos a mati corena a jocelyn janet fonseca saludamos a lucila hernández a ver comencemos con nidia organizamos primero acá a ver para nidia miremos a ver para mí les voy a explicando si hay una especie de mensaje pero también hay una vibración por favor si hay alguna alteración con el sonido me dicen estamos haciendo las pruebas para que llegue la mejor calidad de sonido a ustedes como todo lo que se debe hacer para nuestro padre a ver nidia hoy como está es chévere porque me parece que abandonamos un poquito el tema de la sanación que era como algo reiterativo cada vez que preguntamos pues hay mucho amor en su corazón sí y de acuerdo a esa bondad y de acuerdo a ese corazón tan bonito ya se logra una conexión de aquí no está así es que las formas son interesantes y además está esta orquídea que está aquí en el centro que se parece a la flor nacional de colombia es decir la orquídea y tenemos la fortuna para nidia número 834 por favor tomen nota saludamos a lady y quita desde medellín lady con mucho gusto para lady lady 691 bueno aquí la invitación de los ángeles es a despertar si despacio hacer un nuevo despertar y dejar las tristezas a un lado las preocupaciones es difícil dejar las preocupaciones pero entre más nos concentremos en un problema más lo agrandamos entonces pensemos más en la solución tenemos ese espacio y hay un libro si yo les he comentado varias veces que se llama si la llave de oro que en lugar de nosotros pensar tanto en un problema podemos es hacer oración y con la oración nos llegan las soluciones 691 lady bendiciones para lady desde cartagena y bombas si igual y con lo sano y bueno 109 bueno aquí si su merced linda hay que hacer liberación y discutiblemente que es de liberación y hay que apoyarse en los ángeles si ves que miren yo les digo y miren las formas de las orquedias aquí se ven exactamente lo que para que para que tiene esos ojos espirituales puede ver hay ángeles si puede ver la esencia de los ángeles ya les explico después que tienen que ver las alas y que tienen que ver con la con la forma que las personas perciben a los ángeles y pues aquí hay que comenzar así liberando y hay que hacer liberación indiscutiblemente para que pueda resolver muchas situaciones hay que hacer liberación en su en su familia en su vida yo vería yo ver es buen día tony por forma y puede ser el secreto las orquídeas soy yo ver es desde varanoa atlántico listo yo ver es con mucho gusto yo ver es 256 aquí si hay que trabajar mucho en creencias limitantes creencias que tienen que ver mucho con las formas de pensar de actuar de nuestros antepasados y hacer como un paz y salvo ahí los últimos descubrimientos son por ejemplo una de las fórmulas de la prosperidad y bueno esa la digo hoy en exclusiva si es una de las de las últimas enseñanzas de los ángeles yo les digo ustedes la puerta de la prosperidad la abre estar bien con la madre con la mamá y con la mamita nosotros estamos bien con la mamá y eso es tener la puerta abierta a la prosperidad estemos peleando con la mamá o estén peleando con la mamá y lo verá que no comienzan las deudas comienzan los problemas de plata así es el número antes de que termine yo ver es 256 el papá la relación con el padre también tiene una un trasfondo en el amor estar bien con el papá es como asegurar bien esa parte de relaciones sentimentales de la persona pero también el estar bien con los papás en el tema de la de la fortuna de la prosperidad es que si la mamá da la bendición financiera la bendición del dinero el papá la multiplica pero lo nuevo lo novedoso de hoy es que la otra puerta la otra puerta de la prosperidad la abre estar bien con la abuela paterna estar bien con la mamá del papá voy bien si me entienden entonces si uno está bien con la abuelita o sea con la mamá del papá entonces ahí tiene más asegurada prosperidad así es que es entonces por ejemplo en el caso de lloveris aquí es arreglar todas esas situaciones si está de pelea con la mamá arregle con la mamá y si está todavía con el tema de la abuelita si está todavía si es una bendición para la persona poder contar con la abuelita todavía con la mamá del papá entonces pues estar muy bien consintiéndola y todo para que esa puerta esté bien abierta y llegue la bendición desde ahí desde ahí llega llega la bendición pasa a través del papá y la mami la que tiene allá dos cincuenta y seis jovenis listo bendiciones dora dora alba o dora alba dora alba de mosquera dora alba nueve veintitrés y también hay que hacer trabajos del día creencia limitante y se desprenden varias cosas cuando sale aquí la orquídea que nos habla de la regresión es dar unos pasitos para atrás mirar que lo que pasó con los antepasados lo que dijeron lo que hicieron sanar esa parte hay que sanar hay que perdonar hay que hacer mucho trabajo con los antepasados con el árbol sí y pues tratar en lo posible de cambiar polaridad día de tristeza hacer todo lo posible para que puedan cambiar por días que no esté tan triste la persona y ponerle entusiasmada y ponerle mucho amor a la vida está la bondad activándose 923 dora alba jorge luis de barranquilla jorge porque anda pendiente de los números para el mismo día ahí está 7 96 si se hace un nuevo renacimiento si ven que está aquí la orquídea que está acá estoy llenando con el mouse la orquídea es una cunita de un bebé y ahí se ve el bebé es el nacimiento de nuevos proyectos pero a esos ese nacimiento hay que agregarle la parte espiritual y una mejor conexión con los elementales las plantas bueno ahí dejo dejo esa parte cita 7 96 jorge bendiciones para jorge nos acompaña desde barranquilla pedro antonio martínez quiroz jose del carmen desde neiva mi amigos del carmen a ver para acercarme 1 96 ya como mejora la suerte si la energía la vibración de la energía de la buena suerte está en jose y eso lo puede multiplicar ahí está en la angelita repartiendo semillas y también vea que es un nuevo comienzo para para posee que vive situaciones en la familia que hace lo colocan en situaciones de tristeza vea no hay que colocarle mucho amor y sobrellevar pedir siempre sabiduría y actuar en amor jose del carmen saludamos a marlen y galeano pero no me da así bueno listo y el año de nacimiento de salvo marlen y ya iba a pasar no me quedo 101 el número bien bonito todo se resume a eso al 1 y al 0 y entre el 1 y entre el 0 y el 1 hay una gama de frecuencias que va desde el 2 hasta el 9 yo que los pitagóricos no tienen en cuenta el 9 el 1 ahí la próxima semana les voy a traer una una actividad nueva si muy importante es un secreto que entregan pero lo vamos a manejar un poquitín ajustado a lo que nosotros deseamos listo marlen y 101 en la que en sus ideas en la mente está la mina de bendiciones janet rocha rodríguez desde desde bogotá janet 6 6 7 6 67 también aquí bueno aquí si hay es que retirar apegos apegos a que si uno no adelanta si no progresa es porque no está muy apegado a una persona que le ha hace daño está apegado a una situación que la está afectando mucho se afecta también a un objeto o un negocio o a una empresa una empresa que de pronto la maltrata si que no está para bien no estoy diciendo que sean estudiando ejemplos de los apegos entonces hay que terminar como no estamos en consulta entonces a que estoy apegados oa que está apegada en este momento ya me y ahí es donde está la clave haciendo un trabajo de desapego le da luz a la vida de aquí está la luz de la luz el 667 me está acordando el de los 356 y un 4 y un 3 saludo saludamos a Sandra herrera desde don matías en antioquia sandra 4 87 la apertura de la prosperidad está la generosidad corazón y muy generoso ayudar que la prosperidad de 4 87 no necesariamente la generosidad es el dinero podemos dar tiempo compañía una palabra compartir les comparto este programa que hacemos oraciones estamos en contacto con los ángeles y recibimos mucha bendición eso es generosidad saludamos a ingrid manios con toni es de nata gaima saludamos a marcela peña con toni por favor regalar secreto de las orquídeas desde garacoa en boyacá listo marcela con mucho gusto marcela bueno aquí es importante marcela y para todos un programa como el de hoy hay si yo voy a pedir los números porque es para el chance y entonces yo le entrego el 634 a marcela y marcela dice uy son las 12 ya no alcance con el dorado de la mañana y lo veo con el dorado de la tarde sí en parte sí pero aquí si las las orquídeas están dando su mensaje dice si quiere tener una mejor vida si quiere resolver hay que retirar apegos hay que pedir sabiduría si la sabiduría que la dar que papá dios por medio del arcángel jofiel y teniendo esa conexión superior va a comenzar a ver las cosas diferentes y a recibir la bendición entonces ahí es donde el número no pierde un poco de validez porque hasta que no haga sus tareas no va a llegar la bendición 634 marcela no que me vale el número que número no salió salió porque no ha hecho la tarea carmenza cuadros buenos días don tony desde villavicencio carmenza si nosotros hacemos la tarea bien tengan la seguridad de que la bendición viene no solamente por los números que salgan ganadores con los sorteos papá dios utiliza muchísimos medios para ayudarnos a resolver por donde nosotros menos pensemos con quien menos pensemos con la situación que se resuelve 538 hay que activar más la bondad en el corazón es lo que están diciendo para cada uno más con amor para recibir esa fortuna 538 Jogger Andrés desde Cincelejo Jogger con mucho gusto para Jogger 114 fíjense que aquí hay una una armonía angelical y una conexión superior y ustedes pueden ver ya la gama de colores acá que va entre el rosa y el violeta indiscutiblemente presencia angelical pedirla por medio de los ángeles Jogger una protección protección para su trabajo para su familia para todos los integrantes de la familia y además es un número muy angelical el 11 el 114 listo Jogger bendiciones Jogger Jogger Ruth Duran desde Bucaramanga bueno ya dije que Bucaramanga era la ciudad de los de los puentes no, la ciudad de los puentes es onda sí, y la ciudad de Bucaramanga es la ciudad de los parques también la ciudad bonita y es bien bonita Bucaramanga a ver para Ruth Ruth 7.59 aprovechar la energía solar la energía masculina y para cuando yo digo así para una chica es poder tomar decisiones con más decisión sí, ponerle un poco más de coraje son muy corajudas pero hay veces son muy inseguras entonces aquí las orquídeas le dicen venga sin miedo, sin miedo active todo ese amor que está en su corazón y haga las cosas con el convencimiento de que van a salir bien 7.53 Ruth Duran desde Bucaramanga la ciudad de los parques María Janet Valencia desde Pereira listo María Janet con mucho gusto María Janet María mira que retirar apegos cada uno haciendo su análisis a que estoy apegado yo de pronto a un negocio que no me están dando utilidades todos los días, todos los meses hago el el resumen de lo que ha pasado el mes y no me arroja ganancias estoy en pérdida y cada mes y cada mes lo mismo entonces vale la pena seguir con ese negocio que está esperando la persona es un apego que hay ahí un apego a una persona yo estoy esperando que esa persona cambie yo sé que si cambia me va a un apego tóxico ahí apego a una situación entonces que la familia o una hermana o un vecino está viviendo una situación y está metida la persona y tratando de resolver ayuda una situación es un apego no hay necesidad de estar ahí entonces a que está apegada la persona María Janet esa es la invitación cuál es ese apego si se logra quitar ese apego vea que se suelta hacia la buena suerte 6.96 listo María Janet bendiciones María Janet y hablando de Pereira Juan Jairo Manzano también de Pereira Juan Jairo 0.30 y 4 seguir haciendo las cosas con amor mucho amor además de Juan Jairo tiene muy buenas ideas de creatividad ahí y mientras tenga esa conexión con los seres de luz y estando ese amor activo en su corazón con la bendición llega a 0.34 Juan Jairo bendiciones saludamos a Liz Hernández desde Medellín Sandra Jimena Robles desde Pitalito Huila Sandra 0.72 que hay una mejor conexión con los elementales ¿cuáles son los elementales? pues los que protegen las plantas y también en cierta forma los minerales hay que hacer un trabajo de liberación Sandra para recibir la bendición no solamente las energías sino las creencias limitantes aquí si hay un doble trabajo 0.72 y es con Los Ángeles hasta el 0.72 no está dando una señal Jorge de Barranquilla que gracias con mucho gusto Jorge gracias por acompañarnos Carlos Aza desde Aratoca en Santander listo Carlos Carlos 0.23 hay que retirar también tiene trabajo doble Carlos liberar energías que están ahí que se le han ido arrumando son larvas astrales que llegan ahí llegan y se van quedando y eso no deja que entre la bendición y también hay que quitar creencias limitantes formas de pensar que tenemos nosotros pero que nos fueron heredadas por los antepasados y eso hay que retirarlo hay que retirarlo 0.23 ya en este momento se están haciendo muchos trabajos de constelaciones familiares y con Los Ángeles eso es algo muy muy bonito Gabriel Eduardo Zutachán buenos días si no pide ni modo de entregarle Patricia Torres desde Bogotá listo ahí está el año está la petición por favor regalarle los números mágicos Patricia Torres con mucho gusto para Patricia 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 3.95 ¿Qué pasa Pati? si hay días que se me está deprimiendo entra en angustia y todo eso hay que cambiarlo con amor deja entrar luz a su corazón y a su vida es una mezcla bonita entre el arcángel Jofiel que es de los lunes con la vela de color amarillo y la vela de color naranja del arcángel Uriel el arcángel Uriel comanda los ángeles de la alegría y Jofiel los ángeles de la sabiduría si hacemos la mezcla de los dos hacemos un abre caminos entonces se puede ofrecer una vela de color amarillo y rojo amarillo arriba y rojo abajo aquí se consigue como es de Bogotá Patricia aquí se consigue la abre caminos bendiciones Patricia saludamos a Óscar Rodríguez que por favor me da el mensaje de las orquídeas con mucho gusto Óscar Óscar 1.96 que también hay situaciones apegos a que está apegado Óscar apegado a un problema bueno es algo que cada uno tiene que hacer su análisis vamos a Pedro Antonio Martínez Quiroz el Sira Fernández buenos días señor Tony por favor me regala mis números mágicos yo nací el 7 de agosto en Venecia en Antioquia listo el Sira con mucho gusto para el Sira el Sira al 0.38 hay que liberar hay que liberar hay que liberar energías negativas en la chica se concentra más esa energía porque es que las mujeres son receptoras por naturaleza son receptoras y multiplicadoras reciben una energía y la adaptan a su energía y la multiplican entonces si hay una energía negativa pues lo que hace es multiplicarse multiplicarse cada vez más se va replicando entonces hay que retirar esa energía para que el 0 multiplicado por cualquier cosa no da si entonces ahí es que retirar esas energías para que no haya forma y pedir la sabiduría para poder ver y entender en donde está la falla listo el Sira bendiciones para el Sira desde Venecia saludamos a Viviana Carmona desde Belén de Umbria por favor Tony me regala el mensaje de las orquídeas listo Viviana si es que este programa lo hago en honor a las orquídeas que llegaron a la casa yo soy muy feliz viendo las orquídeas 577 Viviana hay que tener muchos cuidados hay que colocarle agüita una vez por semana 577 tiene una mejor conexión cuando aquí aparece la conexión con los elementales es precisamente tener una mejor conexión con las plantas hay personas que no les gustan las plantas y se respetan pero pues están perdiendo la oportunidad de contar con la bendición y tener una conexión con los seres de luz para el equilibrio ampliando la generosidad Viviana un ejemplo de generosidad compartir este programa compartir las oraciones compartir las bendiciones José del Carmen que gracias con mucho gusto José del Carmen a ver si les coloco acá el trencito eso coloquemos el trencito para que se vean todos los que están en este momento acompañándome saludamos a Osvaldo Espinosa por favor Tony me regala el secreto de las orquídeas desde Moniquirá listo Osvaldo con mucho gusto para Osvaldo Osvaldo hay que activar mucho el amor en el corazón si hacer las cosas con más bondad con más alegría y eso multiplicarlo porque son unas semillitas que las semillas hacen brotar la bendición 691 Osvaldo bendiciones para Osvaldo y con Osvaldo nos vamos despidiendo listo ya está el trencito retiramos retiramos listo y la invitación y la invitación los monté en tren el día de hoy la invitación para el día de mañana sábado sábado con tres oraciones las oraciones son muy importantes ya yo podría grabar una oración y colocarla todos los días grabada pero no todos los días las oraciones que ustedes ven en el programa de la mañana son todas oraciones del mismo día son oraciones que se hacen y se hacen de todo corazón vamos a ir adaptando de acuerdo a las circunstancias que se van viviendo entonces yo les invito a que siempre estemos en oración siempre estemos hablándole a papá Dios la oración es como una guía una guía de como nosotros podemos estar en contacto con papá Dios pero una vez sabemos entonces ya podemos hablar con más confianza que él es nuestro papá mañana hacemos oración al arcángel Sathiel que es el arcángel de la transmutación y del perdón la ayuda también a retirar apego y también el arcángel Chamuel hacemos oración a la virgencita que desata todos los nudos a la desata nudos y también a los que están con familiares y amigos que están atravesando por una apariencia de enfermedad hacemos oración a María rosa mística los números los entrega Blue el hadita del vestido azul y también los entrega el jefe de los gnomos y el jefe así como el disco de Shakira la canción última de Shakira el jefe pero aquí tenemos el jefe de los gnomos que nos trae bendición todos los sábados toda la información de los cumpleaños los que cumplen años el día de mañana con el nombre del ángel el color de la vela que se ofrece el cuarzo el número para los cumpleaños para todos ustedes y los que quieran recibir el número recibir el ángel del día recibir las oraciones la información que estamos entregando el día de hoy por ejemplo las orquídeas hay que suscribirse al canal Los Ángeles de Tony para que les llegue la notificación ya están listos los números las oraciones hay que compartir el programa ya hay que ser generosos esa es la generosidad ya mire comadre vea compadre vea amigo a la amiga sí y vea aquí nos acompaña en este programa y hacemos oración entre todos entre más estemos haciendo oración papá dios está se siente más la presencia de él eso mismo lo dice él entonces para todos ustedes un gran abrazo vea aquí nos acaba de dar la noticia Jorge a ver les colocó acá lo que dice Jorge en Barranquilla que bendiciones y felicitaciones a los de Capricornio del día de hoy que ganaron cuatro cifras con el cafeterito día del mismo día para el mismo día dice Jorge listo ahora más tarde esto les colocó el video con el sí con el software con el cafeterito que se juegan todos esas son las bendiciones de papá dios y por qué no las están compartiendo hay que compartirlas de así de tan bonito que han podido compartir el programa la vecina está viendo el programa y ya hizo su chance ya reclama su bendición y qué bueno así es que llega la solución para todos ustedes un gran abrazo bendiciones gracias Jorge por la noticia gracias 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 a todos ustedes por acompañarme en este programa bendiciones gracias gracias